Enfrentó a Berrito, de zurda, 4 a 1, Boca a la semifinal. Pisculichi, el cabezazo, goooool, Cunet, goooool. ¡Libertad en semifinales! ¡Allá vamos! Ganar, ganar y ganar. Es lo único que... Es mi mentalidad, es mi espíritu. ¡Aquí aparece Boca con un recibimiento fabuloso, extraordinario! ¡Con todos ustedes, mis amigos! ¡Aquí están y lo tienen! ¡Presentamos al club atlético River Plate! ¡Ya están jugando por la Copa Sudamericana! ¡Ya están jugando Boca River! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Señoras y señores, igualaron Boca y River 0 a 0, abierta la serie. Los partidos de Copa son así, son duros. Todos los superclásicos son así. Esperemos que en River podamos hacer la diferencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Pisculici, como Mora, con la subida de la ropa, a la mejora que puede encontrar la espalda. ¡Pisculici! Habilitado perfectamente, Tatillo. Hace la pausa. Pisculici, la pelota rebota, le queda a Mora. Espera la ropa, por afuera Banjioni, Mora. Por afuera Banjioni. Poncio, viene para Poncio. Ahora sí para Banjioni. Andaca Banjioni. Vente con KPL. ¡Pisculici! ¡Gol! 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 ¡Ven Pisculici que vio el juego con Veculete! Gana el River, en una noche de película para Gallardo, a los 16 minutos y medio del primer tiempo, en una noche no alta para cardíaco, arrancó con el penal de Baro Vero y en 16 minutos continúa esta historia estupenda, inolvidable, para la historia del Superclásico con este cachetazo de Picculichi con categoría nada que hacer para Rion River 1, boca 0 a los 16 minutos del primer tiempo Picculichi, el autor del gol 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 El Río se va a celebrar. Comienza a despejar. Diez años después. Se termina la historia. Va a ganar River. Meli, Tego, Sánchez. Cabernet espera. Porcio. Castellani. Castellani. Viene Castellani, señoras, señores. Diez años después. River, River, River. Finalista de la Copa Sudamericana. Acaba de ganar River. De la mano de Gallardo. Imagino quebrado, emocionado. Una partida histórica. No, gracias. Nada, la verdad que emocionado. Esto es algo impresionante. Hoy el equipo mostró un carácter y un temple para jugar este tipo de partidos que la verdad que me llenan de orgullo. No, el equipo, el equipo todo. Es una entrega bárbara. Hoy demostramos que estamos a la altura, ¿no? De que ellos querían jugar con nosotros, nosotros también. Y bueno, seguimos deportivos. Esto es una fiesta única y obvio que es lindo cuando ganás. Así que hoy estamos muy felices. La satisfacción de todo esto, de todas las cosas que nosotros vivimos internamente, que es un grupo igual y todos somos de la misma manera. ¡Miradme! ¡Miradme, cariño! ¡Mira! 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 ¡Mira ¿Es mi hermano después de haber eliminado a Boca? Si, es mi hermano. Tiene que estar llorando. ¿Es oro o muchos hinchas de esos colores? Ese algo es otro de salón. Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosa De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Falta el perfume de tu piel por donde anduve